Bien, Carlos, ¿qué tal has pasado hoy aquí en el programa? Muy bien, Rosita, ¿qué pasa? ¿Estás molesta, Rosita? ¿Qué tienes? Estoy molesta con los muchachos, acá me hacen molestar. Ah, Rosita, te dije, flow, flow, así nomás. Flow, flow, para finalizar el programa. Dejarse llevar, los amigos en sus casas también, ustedes seguramente ya dirán, fines de semana, hay que relajarse, ¿para qué molestarse? Ya la vida es tan molesta como para nosotros también hacernos molestar. Aún más, ¿no? Y estamos para alegrarnos. Déjalo, pateas a tu productor, déjalo, pateas. Bueno, antes de finalizar el programa, tengo que agradecer a quien me vistió mi maquillaje hoy, así que tengo que agradecer muy especialmente a Vanesita, aquí está mi maquillaje. Ellos lo encuentran en Makeup Studio, Elías Aguirre, 11.24. A mí también, a mí también hoy día. Gracias, Rencito. Así bien rapidito, Renzo, ¿viste? Y está aprendiendo ya tanto que lo presionas. Y ya vives, a quien me vistió hoy, tiendas de brujas, ellos los encuentran en Centro Comercial Real Plaza. ¿Qué tal, mi saquito? ¿Qué tal? Bonito, ¿no? Muy bien, Rosita. Está con unas promociones especiales hasta el 70% de descuento con prendas seleccionadas. Muy bien, ya saben ustedes, si quieren regalar a la esposa, aprovechar la gratificación. Tiene para ir al leoncito, tiene para comer en Casa del Mar, tiene para comprar la ropa ahí en brujas. En brujas. Infinita, la casita en portales. De repente la gratificación puede servir, ¿no? Exacto. Para ahí engancharse con la casa. Hay que saber distribuir, creo yo. Muy bien, amigos, no hay tiempo nada más, el reloj nos ha ganado, ha vencido el maldito tiempo, ¿no es cierto? Y nos vamos a despedir, yo mediante, hasta la próxima oportunidad, si no nos vemos, que pasen bonitas fiestas patrias. Un saludo a todas las personas que están celebrando cumpleaños también. Exacto. Hoy está cumpleaños, mi sobrina Paquita, ella ha venido en una oportunidad también cocinando, preparando. Ah, sí, 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 recuerdo, sí, recuerdo. Así que para ella y para todos los que estén de cumpleaños. Un saludo para todos, nosotros volvemos. ¿Cuándo volvemos, ya, Carlos? Dios mediante, Rosita. Porque el tiempo es tirano, nosotros tenemos que despedirnos. Un besito y un saludo para todos. Es mi palabra, es mi palabra, no sea viva. Chao. 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 Gracias por ver el video.